Motín de Fontesuelas. Alvear, como nuevo director supremo, envía tropas bajo el mando de Álvarez Tomás para retomar el control sobre el litoral rebelde. Sin embargo, éstas se sublevan en Fontesuelas, obligando a Alvear a abandonar su cargo. Los amotinados invocaban la hermandad de los pueblos y su derecho a nombrar libremente a sus gobiernos.